¡Hola! Bueno, estamos con Morde, a ver qué sale. Vengo de una derrota en la que agarró mi... Bueno, ni siquiera fue una derrota por cosas mías, o sea, la típica derrota del LoL en la que agarra tu... agarra la botlane tuya y hiper fedea y básicamente te aparece una failures que te pega una R y mata a tres personas. Pues me acaba de pasar. Y luego de eso fue Insta FF. Pero bueno, vamos Mordecaiser, vamos Mordecaiser medio. Mordecaiser ahora mismo es una monstruosidad en la jungla. Pero yo lo quería jugar en medio con Smite porque me gusta, primero me gusta jugar Mordecaiser. La entrete. Pero además de eso, el Smite en medio se está volviendo popular por... Bueno, todo lo que conlleva y este tipo de cosas. Así que a ver qué podemos montar. ¡Buena! Le quita un camp entero. ¡XD! Nah, esto es buenísimo para mí Velvet, ¿eh? Porque ambas Velvets van a jugar a... Hacer limpieza completa. Velvet no tiene otra... No tiene otra ruta de jungla. Siempre hace limpieza completa. Y... Y claro, aparte de lo que le acabo de joder... Pues no solamente le jodí en nivel, porque va a llegar haciéndolo a full clean level 3, sino que además de joderle en nivel, le jodí en algo más importante, que es el tema de los stacks contra la otra Velvet. Así que a ver qué podemos montar. Tiene que estar por acá, la otra Velvet. Por equipo contrario. Pero bueno. Sin más. Eso. Voy a hacer el glitch cuando pueda. Cuando llegue a... Bueno, ya es minuto 3.30. Ya puedo comprarlo. Tienes que hacerlo después de que salgan los campamentos. Comprar el objeto de la jungla y devolverlo. Porque si lo haces antes, lo que pasa es que básicamente no te cuenta. Y nada. Y bueno, mi Velvet por ventaja de nivel debería de pillar esto. Y lo digo porque la Velvet del equipo contrario debería ser teóricamente un nivel más abajo que la mía. Y ahora agarro y pillo esto por ventaja de prioridad más y ya está. O sea, la otra Velvet está en la mierda porque no está jugando contra un jungla, está jugando contra dos. Así que... A ver cómo lo montamos. Necesito hacer el bug lo antes posible porque así gano muchos stacks de lo de premios adicionales. Y así cuando me ponga a junglear bien, bien, bien al rato le puedo sacar mucho provecho. Básicamente es eso. Compras el Smite, esperas a que te salga el debufo. Luego cuando te salga el debufo, devuelves el Smite, el objeto de la jungla. Y luego compras el ítem. Y tiene que ser después del minuto 3.30 porque si es antes, no te lo cuenta. Y nada. Y eso, sin más. Luego de eso, pa' línea. Pa' la línea y punto. Y nada. Llevo botas de reducción de enfriamiento porque quiero seguir presionando aquí. Y sobre todo quiero seguir empujando. Como un idiota para poder sacar más cosas. Así que... Eso. Y bueno, a mí la verdad es que las botas de reducción de enfriamiento como Rekaiser me gustan mucho por... Por el spameo y demás. Sobre todo por la R y... Y eso. Pero si no quieres... No quieres llevarlas de reducción de enfriamiento porque no te gustan. Lleva otras, ¿no? No hay problema. Puedes llevar contra seseo, contra armor, contra... Contra lo que te apetezca. Y a este le gano porque tengo un objeto. De más. Y este no tiene mana. Salió demasiado bien esto. He denegado muchos minions a la Velvet del equipo contrario. La mía está bien fuertote gracias a todas las peleas y ahora esto. Y sin más. Simplemente estamos en una cantidad de ventaja... Jodidamente importante. O sea... Eso. Haber sido agresivo en el principio quitándole ese campamento me ha dado mucho. Y bueno, ya estáis viendo. Ahora estoy ganando premios adicionales que no debería estar ganando. ¿Y por qué no debería estar ganándolo? Porque no tengo el objeto de la jungla. O sea... ¿Por qué lo ganas? Porque el juego está mal hecho. Y... Y me aprovecho y ya está. Cada uno... A lo que puede. Empujo. Y me pongo a buscar. A ver qué puedo... Uy, acabo de ver que acaba de salir el... El campamento. Y yo estaba yendo para la parte de arriba sin darme cuenta del timer. La cagué. La cagué con eso porque... Porque me he dado la vuelta entera y ahora quizá la velveta está aquí. Pero bueno, yo tengo R. Con la R puedo sacarle provecho. Es que no pasa nada. Ojo, ahora no me da stacks del tema. O sea... Para contar los... No, lo retrocedí de una. Para contar los stacks del... Ojo. ¿Tú cuándo? No, no. No funciona mi cerebro. Tú cuando haces esto consigues premios adicionales. Los consigues. Los estás consiguiendo. Pero... Tú los consigues pero no los... No los puedes gastar. No los puedes usar. Solo los puedes usar con el objeto de la jungla. Así que claro. Alguno dirá, vale, pues entonces es inútil. Pero no. Porque el objeto de la jungla te lo compras en el minuto 14. ¿Y por qué en el minuto 14? No sé. Porque si te lo compras antes, tú no puedes estar en la línea porque te debufan. Ganas un debufo. Así que... Eso. No, tú no te vas. ¿What? ¿Eh? No sabía que eso funcionaba así. ¿Qué co... ¿Qué coño? ¿Ok? Vale. No, no sé. Extraño, sin duda. Creo que voy a pillar una placa más y me voy a ir. No creo que la velvet del equipo contrario venga. Y tengo herramientas para cortarla y poder reírme en paz creo yo. Así que... Pillo esto, me piro, tengo 2400 de oro, voy a pillar agrietador y con eso ya tengo media build. O sea, el agrietador es un objeto de puta madre con Mordekaiser porque lo que pasa es que tú juntas el agrietador con el diente de Nashor y te conviertes en básicamente un bruiser que pega ataques básicos y se cura. Claro, si tú no quieres, no puedes, puedes no pillar agrietador. Tienes otras alternativas con Mordekaiser. Puedes pillar, por ejemplo... Es una joda, pero yo sí lo he visto con Trinity. Puedes pillar ser senador por el tema de autoataques. Pero tienes que jugarlo bien. Puedes pillar... ¿Qué más? Puedes pillar prácticamente cualquier objeto de tanque. Puedes pillar prácticamente cualquier objeto de AP que no demana. Pero el agrietador es básicamente la opción general porque junta bien con otro objeto que te sueles hacer cuando vas Conqueror, que es el diente de Nashor. Y claro, juntas el diente de Nashor al otro y demás. Y este no sé qué hace. Bueno, no tengo el smite aún, ¿no? Tengo el smite la última. No sé por qué se la quiso jugar. Vamos. Tengo R, pero... Ah, no hace falta. Nice. Oye, pues bien, ¿eh? El equipo se está comportando. Yo estoy haciendo mi trabajo. Nadie que esté trolleando. Y la verdad es que el jungla de ellos está muy por debajo. Está fuera de la partida. O sea... No suelen salir situaciones en las que puedes hacer este tipo de cosas con el jungla, pero... Con el jungla contrario. Pero justo hoy salió algo... Una situación en la que... En la que... Básicamente... Podemos hacer este tipo de cosas, ¿sabes? En las que ir a por el jungla contrario y hacerlo pico. ¿Por qué eso? Yo tengo... Yo tengo... Bueno, tengo muchas cosas. Vale, voy a pillar el objeto de la jungla. Y... Vale. Ahora, ya sé que no es minuto catorce y lo he comprado fuera del minuto catorce. Pero es que lo que pasa es que el minuto catorce de esta pasiva desaparece. ¿Ves? ¿Ves que...? ¿Cómo se ha ido? Es por eso. O sea, tú no compras el objeto de la jungla antes solamente por la pasiva. Por el debufo de la jungla. Cuando tú ya no lo tienes en el minuto catorce... Cómpralo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está. O sea, el objeto desaparece. O sea, puede ser en el trece cuarenta. El objeto... El objeto de la jungla para quedártelo permanentemente puede ser antes del minuto catorce. Pero ojo. Pero ojo. Importante. Para activar el bug tiene que ser antes del trece treinta. O sea, requiere unos... Unos timers. Que no son tan complicados de memorizar. Pero tienes que saberlos. Porque si no lo sabes... Eh... La cagas. No te funciona el bug. Y... Y... Bueno, y repeas. O sea, en vez de tener siete stacks, ahora tendría cero. Y eso hace que sea... Mucho... Eso hace que sea mucho menos. Wow, el mordekaiser está del culísimo. Digo el mordekaiser... No, digo el budir. Bueno, que digo el morde. O sea, va de la mierda. Nada, pero es eso. O sea, ten en cuenta. Yo le estoy robando jungla a la velvet. Mi velvet le está robando jungla a azul. Tú, velvet. Eh... Ese es un festival. Voy a pegarle. Nice. Nah, y eso. O sea, tengo... Estoy ganando un montón de premios adicionales. Y ahora la jungla me da más oro. Así que... Hasta que... Hasta claro. Hasta que no tenga el bufo. Veo mi velvet que está aquí suicidándose. Así que aprovecho de pillar esto y vaqueo y compro. Igual hay que decir que esta táctica no funciona muy bien con una velvet en tu equipo. Porque... Velvet es un campeón que necesita farmear por defecto. O sea, tiene de... Recuerda que velvet de pasiva tiene que cuando mata un campamento de la jungla gana velocidad de ataque permanente. No hice nada y me lo llevé con un básico. Nah, pero ahora mismo ellos están en un punto de no retorno. Porque claro, ponte en situación de ellos. El medio va a ser los cinco. A base de mal movimiento. Porque yo no he sido opresivo con él. O sea, yo no le he ganado la línea al... Al rise a base de posicionamiento y conocimiento y demás. No le he ganado. Y bueno, básicamente le he jodido la vida a la... A la velvet a culo de ir a por ella. ¿Sabes? O sea... Que llevan una partida del culo. O sea... Bien feo el asunto. Tengo farmeo perfecto en el minuto 17. Nah, es que esto te da mucho... Si consigues robarle mucha jungla al otro, te da mucho campamento. No está ni cerca de matarme este. Uy, ojo. Nah. Oh, mierda. Ojito que capaz lo mato. De hecho, creo que sí lo mato. Igual es que voy muy fedeado, eh. Le he pegado un par de Qs. Que madre mía. Y bueno, aquí me culo... Me culo en la jungla porque tengo esto más esto. Tengo estos dos y además el objeto de la jungla. O sea, no me mata la jungla a mí. No, pero es eso. Esta partida ya se ganó. Es que... Simplemente hay momentos que son puntos de no retorno. Y aquí ya hay uno en el que... Tú, siendo la Velvet del equipo contrario, ahora mismo no tienes ninguna forma real de ganar oro. O sea, si tus líneas pillan las líneas y nosotros en tu jungla te estamos robando toda la jungla, no tienes oro para pillar en tu jungla porque te estamos invadiendo todo el rato y tus compañeros de equipo no pueden generar oro extra contigo, básicamente. Tampoco te da tiempo para una situación de hacer una jugada por... Por... Porque básicamente estás muy por debajo. O sea, no te da para hacer ninguna jugada. Así que estás constantemente tanto por debajo del nivel como por debajo de experiencia. Digo, por debajo de oro, por debajo de todo. Y no hay punto de retorno. No puedes... No puedes volver a la partida. La única forma que tienes de volver a la partida en una situación así... Por esto las partidas en el toelo acaban tan rápido porque este tipo de cosas se hacen... Pero bueno, allá se hace de forma más consistente. Aquí son diamantitos. Genial. Pero básicamente cuando llega un momento así de partida, la partida se acaba porque... Si tu equipo no puede hacer alguna play que te permita de vuelta tener control de tu jungla y te están robando la jungla todo el rato y además de que te están robando la jungla todo el rato están matando a tu equipo Ellos, ¿qué tienen? O sea, nada. O sea, vas a ser a 9. Y claro, dirás... Bueno, pero ella no está feriando 1-2. Pero da igual. O sea, es irrelevante que vaya 1-2 porque ya se acabó. O sea, simplemente con todas las jugadas que pasaron ya da igual. Y alguno dirá... Bueno, lo típico de... No, es que... Entonces es culpa del resto, ¿no? Porque lleva 1-2. Pero... O sea, también hay que decir que la acabó un poco con el smite y la jugó bastante fea. Y yo creo que... Si me hubiera conseguido robar... Bueno, la jugó bastante fea ella y también el rise. Porque si me hubieran conseguido pillar esto de aquí yo creo que no le habríamos sacado tanto partido. Yo creo que este campamento más o menos en el minuto 3 ganó la partida. Porque luego cuando... Ella se demoló... Se demoló... A la hora de junglear era un nivel por debajo. Luego vino mi velvet y simplemente... Hizo su ruta normal. Y cuando ella era level 3 y no había acabado la jungla la otra ya era level 4. Y claro, cuando llega esos momentos ya es como... Bueno, quizá ya perdiste. Bueno, cuando hablo de play tontas que pueden recuperar la partida hablo de una como esta. Pero bueno. Nah, sí, este game. Ya está. O sea... No, no importa. Voy a pillar Maya en vez de otra cosa. Ojo, vamos. Yo creía que era balón. Bueno, de hecho sí era balón eso. O sea, yo estoy hablando de lo de las plays tontas que pueden tirar la partida pero sí, estas cosas sí tiran la partida. Es buen tirar la partida. Y a este le gano. Ah, no. Sí sabe que le gano. Ok. Igual, mira, sinceramente me sorprende que no hayan tirado su render. O sea... No, no sé por qué. Supongo que... A ver, si tú miras al equipo en general dices en late van a escalar y te van a ganar. Pero es que lo que tendríamos que hacer es que no escalen en late. ¿Y cómo? Pues denegando. Así de simple. No siento lo que hacemos. O sea, denegando a la mínima que vea que hay algo de pelea ir a por ellos y así todo el rato sin más. Porque ves, ahora ellos quieren pillar algo de jungla pues ¿qué hacemos? No permitirlo. ¿Me puedo tirar la R? Gracias. Joder, macho. Me dio la tarde la R. O sea, llevo asesinado cuatro segundos, normal. Pero nada, eso. Simplemente tendríamos vinil de oro. ¿Qué pasa? Ah, pero esa era velvet. Da igual. Nada, pero es eso. O sea, simplemente no deberíamos de permitir que pase nada. Lo que tenemos que hacer es seguir dando por el culo hasta que no puedan más y ya. Espera, ¿puedo solo? ¿Puedo solo? ¿Podía solo antes? No lo hice porque soy idiota. A la mierda. Espérate. Déjame intentar. A ver. No, 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 no. No, pedazo de pe... Pero... Me quedé sin clickbait, hija de puta. Ahí quedó, ahí quedó su pasiva. Ahí quedó. Ahí, ahí quedó tu pasiva, concha sumade. Nah. Duró tres segundos su pasiva, güey. Me quita el clickbait y muere los tres segundos. ¿Por qué me mete tanto? O sea, lo pregunto en serio. No entiendo cómo me meten tanto. Vale, que sé que hay algunos de ellos que pegan porcentual. Como por ejemplo esta de acá. La que va a 9, 4 las... Bueno. Pero igualmente no siento que me deberían de pegar así. O sea, me pegó demasiado. Me faltan dos campamentos. Oye, capaz vamos a perder. Uf, andan motivaditos para la derrota. Ojito que capaz no ganamos. Sí, voy a pillar esto primero, bueno. Uf. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 objetos. Casi 6. Vamos ya a ganar, total. No sé qué estamos esperando tampoco. Un minuto 28, casi full build. 294 de farm. Tengo el smite. Lo que tanquea el mundo. A mí. Nada, solo para el KS. Nada, pero ya, ya estaba el game. O sea, olvídate. Nada, es que fue, fue una realiza. Pero bueno, ahí tenéis el testeo. Está interesante, sigue siendo bueno y realmente la partida la perdió la Velvet, hay que decirlo. O sea, aquí en el minuto 2. Esta fue, bueno, aquí mataron a mi Veigar, pero aquí como en el minuto, acá. Aquí en el minuto 5. Esta fue la vez que maté yo a la Velvet, cuando yo creo que era 6 y la otra era 4. Y luego le robé el campamento. Ahí yo creo que fue feo la partida, porque básicamente se quedó todo por abajo. Es que no tuvo jungla. Es que tú ten en cuenta, en la puntuación total, yo tengo 305 minions, porque tengo la línea, o sea, la línea mía, más la jungla. Y en el caso de la Velvet, él pues tiene 123. O sea, dirás, oh no, pero es que normal tú en línea no, pero es que mi Velvet tiene 240. Es que básicamente le robamos los dos la jungla y se fue al carajo. Lo que pasó con el Raiz fue una putada también, porque básicamente se quedó bajo línea y tampoco podía cooperar. Así que a base de pura presión se fueron a la mierda los dos. Se fueron al carajo. Por eso cabe yo con 16.700 de oro y fíjate que el máximo del equipo contrario es 13.300. Incluso el máximo de mi equipo tiene 15.000. O sea, tengo muchísimo oro. Y claro, es eso, porque yo tengo la línea y tengo buen cadea y aparte el farmeo. Pero eso, hay que decirlo, la partida podía haber acabado en el minuto 15. La jugamos mal. Pero bueno, yo que sé, era para un testeo y así ya lo muestro. Nos vemos. Ahora sí. Chao. Chao.